El director de planeación municipal 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 un cuartel que también fue gestionado por nosotros en la administración pasada y que está todavía pendiente de inaugurarse porque incluso tenemos el dato de que está pendiente la visita del presidente de la República, del gobernador a inaugurar este mismo cuartel y esta carretera que acabamos de conseguir con gestión va a beneficiar a las comunidades de Tamaleagua del Reparo, a la misma instalación de la Guardia Nacional es una carretera que está completamente deshecha, nosotros por los alcances de esta carretera la cual tiene casi 4 kilómetros, no hubiéramos podido intervenir y decirles con mucho entusiasmo que a partir del próximo mes se comienza a intervenir en la cual se aplicarán 20 centímetros de revestimiento de capas y además se realizarán cunetas de concreto entonces quedará una carretera muy funcional quedará una carretera muy segura para todos los alcances y para todos quienes transitan por esa zona comentarles también que vamos a cerrar este año vamos a llegar a diciembre del 2021 saneando las finanzas públicas como en todos los municipios se ve los tres años pasados nos dedicamos a pagar la deuda pública a no adquirir nueva deuda y para diciembre de este año vamos a llegar casi el 50% de la deuda saldada de la deuda que se venía adquiriendo desde hace más de 12 años en el municipio de Desayuna vamos a llegar con finanzas mexicanas con finanzas para cubrir los aguinaldos para cubrir las dóminas para cubrir las obras públicas y lo más importante que seguimos abonándole a pagar la deuda pública del municipio de Desayuna en materia de deporte y de recreación algo que ha sido tan importante para nosotros en la función pública les quiero mencionar que estamos en proceso de entregar dos obras la unidad deportiva el Leodoro Hernández Lózar que va a ser renovado totalmente y el Parque Santa Inés el cual también se entregará en este mismo año a la ciudadanía de Desayuna en los temas de cultura de un formato es que tenemos ya dos fechas confirmadas que están próximas la primera y aquí muy cercana el Festival de las Ánimas este festival que se ha desarrollado con mucho aquino desde hace algunos años en el municipio a nosotros solo nos tocó llevar a cabo una edición puesto que se cruzó la pandemia y se tuvieron que suspender los eventos presenciales este Festival de las Ánimas será del 24 de octubre al 2 de noviembre donde tendremos actividades culturales gastronómicas comerciales y las tradicionales que engloban todo lo que es nuestra festividad de Día de los Muertos ¿por qué el Festival de las Ánimas? porque ya sabemos todos que el Ánima es un referente cultural histórico en el municipio de Desayuna y bueno hablar de las Ánimas hablamos de un festival que engloba a todo lo que viene en relación a nuestros cines y vamos a tener las callejoneadas que han sido un éxito también en el municipio vamos a tener como mencionaba expos gastronómicas artesanales de pan de muerto donde habrá que por el arte donde habrá todo lo que es tradición de estas actividades están invitados todos nuestros amigos de la región todos los amigos de Ciudad Guzmán que nos acompañen y que disfrutemos de esas tradiciones que son tan projes y que son tan mexicanas y por último quiero informarles y doy la primicia en este momento de que como los tiempos nos lo demandan y que como es bien sabido por todos y afortunadamente la pandemia nos ha permitido ya poder realizar eventos presenciales si las cosas no cambian de 10 a 10 estamos a punto de iniciar con la preparación de la festividad del Carnaval Celula 2022 el cual tendría como marco de su fecha del 19 de febrero al 1 de marzo donde contemplamos que se realicen el 100% de las actividades presenciales como lo son su tradicional decida de comparsa que ya todos conocemos estamos como lo digo pretendiendo y pidiendo que lleguemos a esas fechas sin tener que suspender estos eventos que son tan importantes como lo es pues el Carnaval todo un referente para la cultura de Sayula y de la región en pocas palabras es con lo que estamos arrancando esta nueva administración una administración de efectividad una administración que refleja lo que ya se hizo y con el gran compromiso de seguir trabajando con todos los sayulenses para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes lo que se viene desarrollando en un municipio como Sayula en un municipio que lo que se pretende es dejar la huella de la marca de que cuando las cosas se hacen bien y cuando se les pone mucha voluntad se puede lograr hay más temas que se vienen y que vamos a estar anunciando en las próximas reuniones que tengamos aquí con ustedes ahí te vamos y vamos a ver y vamos a ver